Son, este son, este son... Este son, este son... Nuestro son, este son... Este son, este son... Son, este son... No es escrito para el baile... De tanta serma, de la energía... De tanto lleno de gracia solera... Este son es para ti... Al que tanto son cantó... Miguel, Miguel dice el amor... Este son, este son... Nuestro son, este son... Que te suelta una ocasión... Que te recordar... 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 De la vida de Dios... Son, este son, este son... Es mi son... Este son, este son... Nuestro son... Son, este son... Es mi son... Es mi son... Es mi son... Es mi son... Son, este son... Es mi 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 son... El que tantos son cantos, Miguel Bulli se llamó, a la vida dijo Dios, son sentimientos anhelos, el que tantos son cantos, Miguel Bulli se llamó, se llamó, un bien de un trabajo, que son piedras y soneros, y yo quiero un cobrador, papá, 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 a la vida dijo Dios, son sentimientos anhelos, el que tantos son cantos, el que tantos son cantos, el que tantos son cantos, papá, 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 a la vida dijo Dios, son sentimientos anhelos, el que tantos son cantos, el que tantos son cantos, Miguel Bulli se llamó, se llamó, hoy te canto nuevamente. Un sentimiento profundo, porque con Panamá son, papá, 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 papá. A la vida dijo Dios, un sentimiento solero, el que tanto son cantos. Miguel Cuniz se llamó, a la vida dijo Dios, un sentimiento solero, el que tanto son cantos. Miguel Cuniz se llamó, es el sol.